Hoy con estos indicios y junto a su madre, el cantante ha tomado una decisión, que asegura no es una declaratoria de guerra, sino un salvavidas para recuperar a la madre que su hijo necesita. Que diga lo que tenga que decir ella, no me importa que diga lo que digan, yo quiero la tenencia de mi hijo. Si un caso tuviera este problema, que ella se busque que ponerse sana por el bien de su bebito. Yo me hago cargo de mi nieto con mi hija. El día que ella salga ya rehabilitada, salga sana, automáticamente tiene que ir con su hijo porque a nadie le va a gustar que le quiten a su hijo. Y para un hijo no hay cosa que su mamá, porque así puede estar la abuelita, puede estar la tía, pero su mamá es su mamá. La apoyaríamos en todo, en todo, en todo, porque es la mamá de mi hijo y ha sido mi esposa. Buscamos a las dos protagonistas de esta historia, pero no pudimos contactarlas. Llamada será transferida a una casilla de voz. Hoy, tras sacarse la careta de la felicidad, Yosimar sabe lo que él espera, pero dice estar dispuesto a ser él el protagonista de la lucha por sus hijos. Yo soy un papagaina, yo adoro a mis hijos, ya estoy cansado, ya estoy cansado que siempre lo metan a mis hijos, siempre lo metan a mis hijos, no tengo problema con nadie, no tengo escándalo en ningún lado, pero estoy cansado que siempre metan a mis hijos.